Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a ir al Mall de Manazas. Vamos a ver. Como no es un mall muy concurrido, es padre venir de compras, ya que es un ambiente más tranquilo. En los últimos años lo han remodelado. Han estado abriendo nuevas tiendas y actualizando las ya existentes. También la comida que venden es muy diversa. Hasta mañana en el próximo video. Bye.